Nuestros escritores y su obra. En este ciclo destinado a acercar a los oyentes a nuestros hombres de letras, se escuchará a Eduardo Mallea, quien tiene a su cargo las emisiones correspondientes a los meses de mayo y junio. En las ilustraciones literarias, el actor Osvaldo de Marco, integrante del elenco del radioteatro de la emisora, leerá un fragmento del principio de Historia de una pasión argentina y del principio de Todo verdor perecerá. Creo que en el texto de aquel librito llamado Conocimiento y expresión de la Argentina, estaba tal vez la semilla de la planta que sería más tarde aquella historia de una pasión argentina con la que se iniciaba mi intención de narrar definiendo. Me era necesario, me era imprescindible decir cosas. Todo lo que en mí fuera humano debía instalarse vivo en mi expresión literaria, como la tierra que rodea la planta, formando con ella la vital unidad. Había cambiado como lector la ligeia de Poe por el apetito consubstancial de conciencia y verdad que acaba por nutrir vital y categóricamente el mundo de los hermanos Kalamazov. La historia de una pasión argentina no es un libro aparte en mi obra de escritor. Puedo decir que no hay libro mío que por algún punto no se comunique con ella. No por lo que cuenta, sino por lo que hay detrás de lo que cuenta. Pues lo que hay detrás de lo que cuenta es la vocación humana y ardiente de querer más en el mundo o el camino del perfeccionamiento posible frente al desafío perpetuo de la vida, las oposiciones mortales y las invitaciones de la inercia. Yo escribí ese libro por no poder más verlo. Mientras lo escribía, no pensaba que fuera a ser una obra señalada por el éxito. Era yo, entonces, como un hombre que corriera detrás de su alma con el inmenso deseo de apresarla en su fuga. Mi país era mi preocupación. Mi país era lo que llevaba llagado. En mi país era donde ansiaba curarme. Y el trabajo de construcción de ese libro me hacía sufrir, pero me liberaba. Y es sin duda su ferviente sufrimiento lo que ha dado a ese libro su destino. La palabra pasión significaba en mi vocabulario sufrimiento, o sea, padecimiento, dolor y pena. Y no la acepción que diferentes políticos han empezado a hurtarle después, significando meramente amor al país. Si de algo se privó mi libro, fue de esa acepción elemental. No era un mero canto de amor. Era un libro que cantaba una reclamación. Ví la primera luz de mi tierra en una bahía argentina del Atlántico. A los pocos días me estaría meciendo, como un juguete torbo, de quién sabe qué paternidad tutelar, el sordo y constante ruido de las dunas, cada segundo desplazadas. El clima versátil del país, el viento animal. Mi padre era un cirujano de hospital, mi madre una mujer suave, sal de la tierra en su bondad tranquila. Los dos, laboriosos y tan honestos de naturaleza, que en ellos vi salvarse siempre algo del general naufragio humano. Mi primer amigo fue el viento que venía del océano. Este, imaginativamente, era para mis sustos, lobo. Para mi deleite, perro. En mitad de las noches de invierno, el viento entraba en las vigilias de mi madre. Y velaba junto a ella. Mientras mi padre operaba solitario en chalés y despoblado, trabajando en la carne triste. Su mano enérgica no recogía prebenda. Si había que cobrar, tomaba. Si había que dar, se abría. A los doce años empecé a saber lo que significaba aquel afluir de gente pobre a su consultorio. Venían a mirarlo en silencio y a confiarse a él. A veces traían unas aves. Otras na. Si no ese confiar penoso. Esa entrega llena de triste esperanza. En aquella casa donde se había dicho adiós al oro, las puertas estaban abiertas durante el día y los que no venían a buscar cura venían a pedir consejo. El árido tiempo del sur apretaba en sus garras la bahía. Durante jornadas y jornadas sólo se escuchaba en la ciudad el ruido del fuerte viento y el rumor de las dunas al desplazar sus arenas. Sólo un operoso trabajo podía distraer a los hombres de persistentes acrimonías en la fría ciudad atlántica. Era terriblemente difícil vivir en aquel clima rígido y sin consolación. Ni una pradera en torno a la ciudad. Ni colores, ni sol, durante días y días, sino la piedra gris, el viento gris, la arena gris. La atmósfera osca, las tardes interminables, las noches repentinas y profundas. A veces una lluvia fina. Luego otra vez el viento, la niebla, el polvo que castigaba furiosamente los ojos viniendo de los médanos. En el nocturno carruaje regresaba mi padre de ver sus enfermos. El calor de las estufas y la luz de las lámparas nos guardaban a la familia toda en su calor. Mientras fuera soplaba la tormenta. Mis padres y mi hermano leían. Yo levantaba de pronto una cortina, pegaba mi nariz al vidrio, miraba la noche exterior. Todo me parecía poblado de monstruos imaginarios. Y cuando alguien reía en aquella casa, parecía responder desde fuera un eco cínico. No era, no, la vida suave para este médico de la provincia. Estábamos en pleno desierto. No se podía habitar allí sin sacrificio. Toda cosa viva pertenecía, en aquellas latitudes, al parmo, al viento, a la arena. De ese momento, un momento inmediatamente posterior a la historia de una pasión argentina, surgieron sistemáticamente mis libros que yo llamaría del segundo periodo, habiendo sido el primero, tan solo el de mi libro inicial, o sean los cuentos para una inglesa desesperada. Y así fueron apareciendo, nacidos de cierta disposición pasional, antes que formal, fiesta en noviembre, meditación en la costa, y la bahía de silencio. La bahía de silencio es la extensa novela de una inquieta juventud, uno de los libros míos que más quiero. Es la novela de la vocación de verdad en una juventud. Los tres libros reflejaban la gran inquietud despertada en mi conciencia, antes que en mi disposición lírico-poética anterior. No necesitaba hallar, necesitaba buscar. La busca, repito, debía la materia misma de una pasión humana, antes que estética pura. Claro, que necesitaba, ante todo, obtener formas narrativas elocuentes, pero la elocuencia del ser tenía entonces más valor que la aparente no elocuencia de la estructura imaginativa o ya de fantasía. Claro, que la fantasía protestaba ahogándose dentro de mí. Yo la sentía allá al fondo de mi vemencia expresiva, pidiéndome poner más distancia, la distancia justa, la distancia esencial entre el arrebato de la pasión de conciencia en estado de... y el valor puro de lo asombrosamente imaginario. Sobrevenido ese momento, el fondo creador puro de mi más intensa vocación fue lo que quizás produjo después de la juvenil Bahía de Silencio una novela trágica que empezaba y acababa en sí tras su mero rapto poético o su sola significación como objeto en sí, como pura estructura imaginaria. Esa novela fue el dramático Todo verdor perecerá. El libro salió de mis manos a no ser mío y rescató para mí un público por así llamarlo universal a quien el objeto imaginado importaba más que las deformas de la pasión personal en que la vemencia subjetiva usurpa los poderes objetivos de la creación concreta por excelencia. Todo verdor perecerá es la novela del mito del amor que se transforma en esterilidad y luego en odio brotado de una necesidad íntima e inclemente de fertilidad. Agatha Cruz la protagonista lucha y es vencida. 44 días consecutivos de seca y fuego arrasaron la sierra el valle las matas salvajes la cabellera rala e irzuta en el cráneo de tierra tendido al sol. En las horas del día tan largo y tan alejado del cielo el paisaje parecía una superficie calcinada blanca y enorme blanca era la tierra seca blanco los pastos blanca las cortaderas y el olmo esquelético blanco es el algarrobo y el tala retorcidos y agarrotados y rígidos como si son muertos sacados de la tierra al aire ardiente los campos mostraban su cara espectral y hambrienta su boca árida su escuálida garra extendida sin fuerza por millares de kilómetros abajo hendido entre yuyos en la mitad del valle como una grieta cerpeante el cauce del arroyo no contenía más que piedras y un hilo exal pálido como el resto de las cosas de tiempo en tiempo un animal errante y faba beber por entre las matas espinosas en aquella zona de desolación y sequía ya casi no quedaba ganado alguna vez aparecía en lo alto de la sierra más arriba de la casa solitaria un jinete emigrante o en el camino un fugaz automóvil terroso o en la pendiente un ternero perdido todo lo demás era campo desierto sierras pétreas cumbres a las que sólo el anochecer traía el alivio de la sombra años antes la región despoblada como hoy era pródiga de pronto el cielo parecía haberse agostado ahora estaba tan alto tan remoto tan sin nubes que sólo era sensible al que levantaba los ojos la imagen de su mortal abdicación en los años prósperos del otro lado de la sierra a muchas leguas de la casa solitaria se originó un pequeño pueblo verdeaban los espinillos y en primavera un oro joven venía prestado a las copas vientos foráneos trajeron luego de la costa lejana arenas intrusas humedanos en tosos reales en la parte más abierta y baja de la región y otros se le acercaron luego en estéril asamblea grandes extensiones fueron viciadas a ambos pies de la tierra los pastos recibieron la invasión las lluvias decrecieron el campo enfermo de vino torvo y la población se fue deshaciendo en lentas migraciones tan solo quedó allá arriba la casa solitaria era como un reducto de Job en el panorama de aridez y de muerte en lo alto de la falda la conversación se trababa entre esos mismos la casa blanca con su cerco de pircas la cumbre la hondonada los constantes halcones las osamentas se pudrían al lado del hilo de agua y eran huesos de animales ya viejos hechos a la privación y al pasto ingrato el escaso ganado sobreviviente existía de la providencia de tiempo en tiempo tras muchas semanas de espera se confabulaba en la atmósfera una de esas nublazones que encendían en el corazón de Nicanor Cruz una esperanza colérica estaba tan hecho al desastre que al fin desafiaba las esperanzas ya no le quedaba con que luchar sino con ellas pero las nublazones pasaba sin haber traído otra cosa que un breve oscurecimiento en la palidez de aquella tremenda esterilidad Nicanor Cruz se reía de mucho tiempo esta parte ese era su modo de llorar y aquella risa como todo lo demás había acabado por asimilarse al contorno era seca como él estéril rígida la famosa risa de Nicanor Cruz aquella risa se parecía a las ramas secas del tala a la tierra sin agua al pasto sin verdor a la inmensa extensión cruda e inútil como un juramento aquella risa parecía ser ajena a una criatura de Dios aquella risa como decían en la zona no era una risa de cristiano la seca era como un incendio quemaba la vegetación por debajo la buscaba la mataba en la entraña algunos pastos se defendían terriblemente echaban jugo se nutrían desde adentro tenaces otros se entregaban sin réplica otros nacían para aquel clima estos eran como el usurero en años de ruina siniestros de condición insidiosa prolija la arena trabajaba con el fuego solar en la ruina de los habitantes vivos de aquel sitio abrazaba los tallos volaba levantaba diminutos copos ahogaba las especies y cuando venía alguna lluvia rápida voluble era como una visita a esos agentes de desesperanza en la ilustración literaria para esta audición el actor Osvaldo de Marco integrante del elenco de radioteatro de la emisora ha leído un fragmento del principio de historia de una pasión argentina y del principio de todo perdón perecerá el sábado próximo a las 23 el escritor Eduardo Mallea proseguirá este ciclo destinado a acercar a los oyentes a nuestros hombres de letras o anunciemos nuestros escritores y su obra transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires República Argentina